Todos los barceloneses hemos ido alguna vez al pueblo español. Se edificó en Barcelona de cara a la exposición internacional de 1929 como museo arquitectónico al aire libre. Esta es su historia. La exposición internacional de 1929 era un proyecto muy deseado por la burguesía. Cristalizó con el impulso de la Lliga Regionalista de Puigdicada Park. Arquitecto y futuro presidente de la Mancomunitat de Cataluña. La idea de recrear la arquitectura de un país no era nada nuevo. Se había realizado con éxito de público en otras exposiciones universales. Miguel Utrillo, del que ya hemos hablado en los vídeos sobre los Cuatragans y con los modernistas a París, presentó al entonces alcalde de Barcelona, Fernando Álvarez de la Campa, un anteproyecto llamado inicialmente Iberiona, uniendo las palabras Iberia y Barcelona. Hasta que Miguel Primo de Rivera decidió que Pueblo Español era más oportuno. Para la realización del proyecto fue designado el arquitecto Francesc Fulguera, que había colaborado con Gaudí en las obras de la Sagrada Familia. Enseguida solicitó la participación de un amigo y arquitecto de renombre, Ramón Rabantós, que estaba trabajando en las obras de las torres venecianas de la Plaza España y en la conversión de una cantera en teatro griego. Finalmente fueron cuatro los responsables del proyecto, los arquitectos Francesc Fulguera, Ramón Rabantós, el ingeniero Miguel Utrillo y el pintor y dibujante Xavier Nugués. Pertenecían al grupo llamado Al Rubell de Lou, nombre de la taberna de la calle hospital donde solían reunirse los artistas alumnos de la Academia Borrell. Se iba a recrear en unos 49.000 metros cuadrados un pueblo típico de España que fuera un compendio de todos ellos y debía durar lo que durase la exposición. Francesc Fulguera no estaba de acuerdo con el destino efímero del recinto y defendió la permanencia del circuito más allá de la exposición. Decidió prescindir de la prevista realización en Escayola y utilizar cal y mortero trabajados con moldes para acelerar las obras y darles mayor durabilidad. Se compraron unas 800.000 tejas viejas para darle una pátina de realismo. Todos los cables del alumbrado eléctrico debían quedar ocultos. El idílico recinto medieval debía estar amurallado y tener un aspecto realista, evitar a toda costa que no fuese más que un decorado. Para decidir los elementos más representativos se revisaron miles de fotografías de diferentes regiones de España. Pero finalmente, Luis Planduría sugirió hacer un viaje por el país para recabar material gráfico. El ayuntamiento les facilitó un coche hispano-suiza de 32 caballos y un chauffeur, que en realidad no era un experto conductor, sino un mozo que llevaba a los técnicos de la expo de un lugar a otro con una tartana. Partieron a una aventura en un tiempo en el que en la España rural no se veía más que burros. Fuera de las vías más importantes, las carreteras del país eran escasas. Por supuesto, casi no habían puestos de gasolina, talleres, ni recambios por si el coche hispano-suiza sufría una avería. Durante dos años hicieron tres viajes por España y el sur de Portugal, recorriendo más de 1.600 pueblos y villas a fin de hacer fotografías y dibujos y tomar notas. Aquí estoy, con Utrillo en Sangüesa. Más de 1.000 obreros ya estaban trabajando en las obras, que terminarán en sólo 13 meses, justo para el inicio del gran acontecimiento. El 20 de mayo de 1929 se inauguró la Exposición Internacional en el Pueblo Español. Al acto de inauguración acudieron el rey Alfonso XIII, su esposa y los infantes. Se dieron un baño de multitudes. ¡Gracias! Fue el recinto estrella de la Expo. Era el Pabellón de España y en él se programaron muchos actos culturales. Los visitantes tenían la ilusión de pasear bajo los arcos renacentistas del Ayuntamiento de Valderrobles, admirar el Ayuntamiento de Morella, los Palacios de Santillana del Mar, el Palacio de Sigüenza. Por ejemplo, el campanario Mudéjar de Utebo no desentona como telón de fondo de las encaladas callejuelas andaluzas que llevan a los corales. Y podían tomarse unos chatos en una típica calle andaluza o descansar en un patio tradicional mallorquín. Durante las tardes y noches se programaron bailes en el entoldado de la Plaza Mayor. Incluso se celebró alguna corrida de toros. El tablao, el patio del farorillo de la familia Borrull, se convirtió en un punto de encuentro de aristócratas, embajadores y visitantes. Muchos conocieron aquí lo que era el flamenco y los chatos de manzanilla. Salud. Salud. El contratista y director artístico del patio del farorillo de Rosita Rodrigo era Juanito el Dorado. Y en sus espectáculos actuaban figuras como Encarna la Sevillaniza, Micaela la Mendaña, La Palmira y el Niño de Triana, El Tobalo, El Niño de Lucena, El Valencianito, El Pituiki o El Rubio. El día 15 de enero de 1930 cerró finalmente sus puertas a la exposición, pero el pueblo español siguió amenizando Barcelona con bailes y concursos de sardanas. Conforme avanzaba la guerra, el pueblo español fue cerrando sus instalaciones al público. El presidente de la FAI, Juan García Oliver, fue nombrado ministro de justicia. Decretó la creación de campos de trabajo, es decir, campos de prisioneros. Lo recordamos en el vídeo de la modelo. En Barcelona, los campos empezaron a instalarse en 1938, cuando el gobierno de la República concentró su represión en la quinta columna. Se creó el Servicio de Investigación Militar, SIM. Su sede se estableció en el pueblo español, donde se concentraba temporalmente a presos de toda Cataluña. Muchos procedían de la cárcel Modelo, cuando esta fue evacuada del 23 de abril al 19 de mayo de 1938. El área contaba también con un centro de investigación de la policía del SIM, donde algunos presos eran sometidos a interrogatorios previos para asignarles otros destinos. Los presos salían a trabajar a la ciudad, mientras que las presas se dedicaban a la confección de uniformes. A finales de 1938 los campos fueron cerrados y los presos que quedaban fueron invitados a exiliarse a Francia. Ese mismo año André Molrò rodó en el recinto algunas escenas de Sierra de Teruel, una adaptación de su novela Les Poix sobre la guerra civil española. Una reproducción de la abulense Puerta de San Vicente da acceso al pueblo español de Barcelona. Ya en el interior se ofrece al visitante un atractivo mosaico de rincones hispanos. De esta forma el viajero que tenga prisa puede obtener una rápida vivencia de algunas de las más características encrucijadas del país. El pueblo español se abrió nuevamente a las visitas. En 1986 el alcalde Pascual Maragall decidió traspasar su explotación al sector privado. Un grupo inversor representado por Clemente Guitart Pascual de la cadena Guitart Hotels se quedó con la concesión hasta 1996 cuando entró en suspensión de pagos con una deuda de 12 millones de euros. En 2005 durante dos meses se redó en Cataluña parte de la película El perfume también en el pueblo español que volvió a convertirse en plató cinematográfico. Desde 2015 la facturación bajó de 7 a 6 millones de euros anuales. Actualmente el recinto sigue abierto como museo al aire libre y se programan espectáculos exposiciones de arte conciertos y otros actos culturales. Otro de sus platos fuertes es el Museo Fran D'Aurel que nos presenta la colección del empresario Francisco D'Aurelia Franco uno de los grandes impulsores de Coca-Cola en España. Esperamos que tras la pandemia del COVID vuelvan los turistas a Barcelona y llenen de vida las calles ahora solitarias del pueblo español.